Por tanto, votar el Partido Socialista es defender los derechos, todos los derechos. Los derechos laborales, la igualdad de oportunidades, los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, la lucha contra el cambio climático, la emancipación de los jóvenes, en definitiva, los derechos de la mayoría social de las clases medias y trabajadoras.